El Cacique Se fue para siempre el amor de mi vida Se fue para siempre el amor de mi vida Qué dolor tú dejaste en mi alma Qué dolor que destruye mi alma Insistiré toda la vida Insistiré toda la vida Ay amor, cuidaré de los niños Fue recuerdo que solo me dejaste Y te marchaste para el cielo Y te marchaste para el cielo Se fue para siempre el amor de mi vida Se fue para siempre el amor de mi vida Con sentimiento del Cacique Se fue para siempre el amor de mi vida Se fue para siempre el amor de mi vida Se murió el día en que nació su hija No conoció el fruto de su vientre Y se marchó para siempre Y se marchó para siempre Ay amor, cuidaré de los niños Fue recuerdo que solo me dejaste Y te marchaste para el cielo Y te marchaste para el cielo Que dolor que destruye mi alma Que dolor que destruye mi alma Y sufriré toda la vida Y sufriré toda la vida Se fue para siempre el amor de mi vida Se fue para siempre el amor de mi vida Y se marchó para siempre el amor de mi vida